Luego de decidir que no colaboraría más con la Fiscalía y de que el máximo ente acusador presentara el escrito de acusación en su contra revelado en primicia por Noticias RCN, la revista Semana reveló este sábado el interrogatorio que Nicolás Petro alcanzó a entregar ante el máximo ente acusador, cuando había decidido aportar información clave sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro. Sí, tenía plenamente conocimiento no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. Tras señalar que testificaba sin presión alguna, admitió que su padre estaba al tanto de la entrada de dineros irregulares del megacontratista Euclides Torres. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, y sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, lo sabía, en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación de los líderes que financiaban. En medio de su declaración Nicolás Petro salpica al representante Ahmed Escaf, a la primera dama Verónica Alcocer, quien presuntamente adelantaba una campaña paralela. Estuve reunido con Mauricio Vizcán en el apartamento de Bogotá, donde asistió el señor Mario Fernández, asistió el señor Ahmed Escaf, y bueno, y se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica Alcocer. Nicolás Petro habló además de cómo recibió los dineros que hoy lo tienen en un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En su extensa declaración, el nombre de Armando Benedetti, del abogado Miguel Ángel, también fue mencionado. Miguel Ángel, del río. ¿El abogado? Sí. La misma Verónica Alcocer, Armando Benedetti, etc. Pero tengo que corroborar. ¿Y en qué posible acto de corrupción de manera general pueden estar las tres personas que en un sitio? No, en la gestión de contratación pública. ¿Gestión de contratación pública? ¿Los tres en la misma modalidad? Sí, por lo menos dice que sí. ¿Contratación pública, perdón, en la costa o en todo el terreno? No, en el gobierno nacional. En el gobierno nacional. ¿Y ellos se beneficiaron cómo? Pues, con coimas. Este testimonio es pieza clave para la investigación que adelanta la fiscalía, pese a que Nicolás Petro señaló recientemente que se cerraba a cualquier colaboración con esta. El máximo 20 acusador ya cuenta con abundante material probatorio y otros testimonios, como el de Day Vázquez, expareja del hijo mayor del presidente Petro, quien reafirmó su intención de seguir colaborando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!